Quieres decirle que la quieres más que nadie Y como amiga que consejo puedo darte Dile que tu sin ella no podrás vivir Lo que por mi nunca llegaste a sentir Y en tus ojos puedo ver esa ternura La ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce entrega de tus besos a su piel Y me muero al tener que admitir que te ves bien con ella Si la quieres Anda a decirle te quiero No debes perder ni un momento sin ella Que ella te espera y yo me quedo aquí Si la quieres Anda a decirle te amo Debes sostenerla en tus brazos pa' siempre Contigo pa' siempre Y yo me quedo aquí Si la quieres Y en tus ojos puedo ver esa ternura La ansiedad y el amor y la locura Y en mi mente solamente puedo ver La dulce entrega de tus besos a su piel No me muero al tener que admitir que te ves bien con ella Si la quieres Anda a decirle te quiero No debes perder ni un momento sin ella Que ella te espera y yo me quedo aquí Si la quieres Si la quieres Anda a decirle te amo Mereces tenerla en tus brazos pa' siempre Contigo pa' siempre Y yo me quedo aquí Si la quieres